...que equivocó, quiso hacer una de lujo, aquí le va a pegar al arco... ¡Golazo! ¡No, madre mía! ¡Qué golazo! 8 minutos del primer tiempo, tomó la pelota en la mitad de la cancha, Matías Sepúlveda, miró donde estaba parado el portero, sacó un zapatazo y la clavó en el pórtico, retrocedía una hezaña, no llegó con los brazos.